Buenos días a todos, miércoles 20 de noviembre de 2024, nueva entrada de cebo en Pesca 2, en Dos Hermanas para que podáis ver, y aquí en este vídeo os vamos a presentar lo que nos ha llegado y deciros que está saliendo algo de pescaíto, no han salido las doradas que se preveían pero sí tengo noticias que han salido bastante, más bien tirando a las costas occidentales total y algún robalo bueno ha salido y en tema de sargueza poquita cosa, apunta muy buenas maneras para este fin de semana si nada cambia, bueno paso a presentaros lo que nos ha llegado, fijaros, americano XN nos ha llegado nuestro muergo, super vivo, super fresco, bueno, tamaño espectacular un muergo buenísimo, tita palangre, tita vivi, fijaros el catalán como es, el catalán es buenísimo muy buen color, muy buena talla, buen color, buena talla y duritos, eh, mira que gusano, vale cangrejo verde, rosca, por ahí, y coreano rojo además de reos de pulpo y choco todo en pescador en dos hermanas, reserva al 696 088773 o 95533 3303 pescador en dos hermanas, nos vemos